El Perú está pasando uno de los momentos más difíciles de su historia en tiempos modernos. Eso gracias a la intolerancia de la misma población. Son millones de peruanos que eligen autoridades que no sirven, que no tienen nada que representarnos, solamente sus intereses de ellos y de los ricos. Una vez más queda demostrado que los pobres están en el último de la cola y los intereses más grandes son los que priman, especialmente la gente que más poder tiene. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar todo eso? Es el momento del cambio con responsabilidad, es el momento de no dejarnos embaucar. Y si es posible, el Perú debe votar por las personas más idóneas, pero a la vez también no puede votar por ninguno de ellos. Creo que es el momento de decir basta. Basta porque mientras ellos se hacen ricos, los pobres mueren en el completo abandono y esto es algo que ya llegó al límite. Es el momento de levantar nuestra voz con responsabilidad y decirle Perú presente, te queremos, pero fuera de los corruptos. Dimas Perú.